Que la habrá ni hecho, mi hija, que la habrá ni hecho, para dejarme en el pecho, canto a tu amor, dolor de vieja arbolera, y canción de esquina, con un pedazo de típida. Aranjo, dolor de vieja, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar, sin pensamiento. Perfume de naranjo, flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es un ayer, que me decían en el pasado, eterna y vieja momento, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¡Gracias!